en esta ocasión visitamos el restaurante macartis que está ubicado en plaza sendero de la fe en apodaca nuevo león un restaurante muy rico para ir a comer tanto en pareja tú solito o con tus amigos aparte de muchos snacks que ofrece este restaurante también tiene una muy rica variedad tanto de hamburguesas boneless alitas fajitas y todo tipo de comida rica para pasar el rato con tus amigos echando cotorreo echando novio viendo el fútbol o simplemente ir a cotorrear una de las cosas que caracteriza a este restaurante es la temática digamos una combinación entre temática irlandesa y temática retro y rockera aquí en este restaurante encontrarás muchos adornos referentes a la cultura pop tanto de películas grupos musicales series artistas cantantes rockeros y sobre todo también de películas si tú eres de esas personas amantes de la cultura pop este restaurante realmente te encantará ya que te hará sentir como en casa ya que como mencioné anteriormente tú verás muchas referencias muchas imágenes y muchos cuadros referentes a la cultura pop 60 70 80 90 vas a ver a muchísimos artistas y fotos de imágenes colgadas en la pared tanto de aquella mítica trilogía de volver al futuro grupos de rock clásicos como keys nirvana santana si si top alex lora realmente vas a ver muchísimos grupos que marcaron una era en la época musical los beatles sobre todo también este restaurante aparte de que ofrece esa temática también lo que muestra el público sobre todos los fines de semana viernes sábado y domingo después de las 10 es que tocan música de rock en vivo así que si te gusta venir a escuchar grupos de rock pero positivos y venir a escuchar covers de tus viejas bandas favoritas este restaurante también es para ti para ti ya que me mencionaron que a partir de las 10 10 y media viernes sábado y domingo grupos de rock van a tocar en vivo a ese restaurante la comida está riquísima muy bien servida a un buen precio tiene muchísimas promociones que te recomiendo que vengas a aprovechar así que qué estás esperando venga marc artis que está ubicado en miguel alemán en la plaza sendero la fe un saludo amigos hasta pronto